Desde el callejón del Chorro ubicado en la plaza de la Catedral, la carterera cultural donde va a la Habana te da la bienvenida a una nueva emisión. Y te adelanto que uno de los eventos que vamos a estar promoviendo hoy tendrá lugar allá atrás. Varias manifestaciones artísticas estarán presentes en esta nueva cita que como siempre marcará las rutas. Felicidades que hayas un año en el programa. Marcará las rutas donde va a la Habana. Y si te encuentras caminando por la Habana vieja específicamente por la plaza de la Catedral hay un callejón que es el del Chorro, no es así. Al final está el taller experimental de la gráfica. Caballero, aquí hay una venta de garaje. Pero no, en serio, es el nombre de la exposición de Joel Valdivia, mi hermano. Tuve que leerlo porque son mucha información y a mí como que, mi hermano, bienvenido. Un placer. Cuéntame, la sale bien pequeña pero la veo cargada de piezas interesantes y que invitan a pensar. Cuéntame que es lo que tenemos aquí. A ver, tú, ustedes saben de que actualmente ya la venta de garaje como que va formando parte del ADN del cubano y de la cubana. De eso va esta expo, donde te puedes encontrar, no sé, técnicas distintas, inclusive un retablo, es decir, cosa que he adquirido realmente en ventas de garajes como marco con una esquinita rota en el cristal, como algunas de las cositas que empleo en los retablos. Ahorita estábamos hablando y me gustaría que compartieras también con esas personas que nos están viendo tres o cuatro piezas que tengas preferidas. Porque lo que más me llama la atención es que algunas, el nombre ya de por sí te invita a una reflexión. En otras creo que es la técnica en sí. Si tú nos puedes de alguna manera seleccionar tres o cuatro. A ver, si tuviese que seleccionar, bueno, esta que a pesar de ser pequeña, es que ahorita te decía cuando hablamos, cada vez que cubano o cubana se va, quiere llevarse un pedazo a Cuba. Si todos se empiezan a llevar o todos nos empezamos a llevar a Cuba, bueno, un día me dirás lo que va a pasar. La otra pieza es aquella, bueno, que no roncan, tú sabes que eso es muy popular. Muy de nosotros también, ¿eh? Aunque están caros, todavía no roncan, ¿no? A los hombres y a las mujeres. Y la otra, bueno, la que tú quieras. Yo creo que para mayor detalle que se lleguen aquí, ¿eh? Bueno, claro, sí. ¿Me puedes decirle los horarios en que está abierta la galería? Abrimos de lunes a viernes de nueve y media de la mañana a cinco de la tarde. Están todos y todas. La entrada es totalmente libre. Totalmente libre, aquí ya se paga con una sonrisa. Ah, bueno, claro, muchas gracias por todo. Antes de irte, por favor, tenemos que decirle a la gente que es donde se enteraron. Aquí en el programa, ¿no es así? Sí. Todo esto es para decirte que tienes que hacer así conmigo el donde va. Ah, ya. ¿Listo? Amigos, y ustedes saben, se enteraron aquí, donde va la barra. Ah, estuvo bastante bien. Gracias. Este próximo domingo 26 de mayo hay un concierto muy especial que forma parte del Espacio de Nuestra América, aquí en la Casa del Alba, donde nos encontramos hoy, que queda ubicada en línea entre C y D en El Vedado. Y para conocer detalles, tengo el placer de conversar con su Ilay Almeida. Bienvenida, ella es pianista. Y con su bella hija, Kailana. Bienvenida a donde va. Muchas gracias. Es un placer estar aquí, sobre todo porque, bueno, este va a ser un concepto muy especial. Quiero invitar a todos los niños de las escuelas primarias que les encanta la guitarra y que les encanta el piano y de las secundarias y que andan por aquí, porque siempre se nos acercan y nos dicen, me gusta la guitarra, me gusta. Y esta es una muy linda ocasión para escuchar una guitarra, oír por ellos, por nosotros los maestros, de alguna manera los instrumentistas, los profesionales. Entonces, ese acercamiento, eso es importante porque también puede ser una muy linda motivación para todos los niños, para todos los niños que también les interesa. Y que no tienen tal vez la posibilidad de entrar a una escuela de arte. Exacto, sí. A veces, bueno, yo conozco muchos músicos autodidactas impresionantes, ¿no? Y entonces, que empezaron así, yendo a los conciertos, motivándose. Creo que este es un punto muy lindo y por eso hago esta invitación, claro, a todo el pueblo cubano, a todas las personas, ¿no? Pero en especial a estos niños que pueden acercarse aquí a disfrutar con nosotros en la Casa del Alba el domingo 26. ¿Y a cargo de quién está el espacio? Bueno, del maestro Efraín Amador. Y casi siempre tocan también alumnos de él, ¿no? Pero ya le digo, es un intercambio en la escena entre profesionales, digamos, entre pianistas ya consagrados o guitarristas consagrados y también con los que empiezan, ¿no? Y sería muy interesante que ese intercambio también pasara con el público, ¿no? Entonces, podemos decir que es una invitación familiar, porque los niños pueden venir con todos los que deseen, sus padres, y es libre de costa totalmente. Así que todos tienen la oportunidad de llegarse aquí. ¿En qué horario será? A las 4 de la tarde. Ya saben, a las 4 de la tarde aquí en la Casa del Alba, junto a Zulay Almeida, su bella niña y todos los invitados que puedan estar. Siento que es una oportunidad muy linda. Así que, ¿se enteraron aquí dónde? ¿Dónde va? ¿Dónde va La Habana? Nuestro equipo continúa en el taller experimental de gráfica de La Habana, pero estaremos conversando ahora con María Renati, ¿cierto o no? Encantada. Encantado de nosotros de tenerte aquí. Es artista, es la que va a estar a cargo de esta parte de la exposición. Es una exposición bien personal, argentina, francesa. Y que tiene como nombre, Memorabilia. Trayectos invertidos, ¿no es así? Sí. Cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? ¿De qué va? ¿Qué piezas tenemos? Bueno, la exposición compone una instalación de cinco telas con grabados, que es un recorrido vegetal de la ciudad de La Plata, de mi ciudad de la Argentina. Yo hace 20 años que vivo en Francia y esta cuestión de rememorar, de memorabilia, tiene que ver con recorrer todos estos espacios vegetales, estas sensaciones. Y hacer de toda esta experiencia una experiencia activa. Esta exposición yo la realizo y la dedico a mi familia. Tiene un sentido porque mi familia estuvo acogida aquí en Cuba durante la dictadura militar en la Argentina. Mis tres primos estuvieron en un hogar aquí, protegidos en La Habana. Y mi abuela Micha, que es a la que dedico esta exposición y a mi familia toda, vino a buscarlos en los años 70 a mis primos. Así que yo tengo siempre un reconocimiento hacia La Habana y una gran emoción y una alegría de exponer aquí, en el taller de gráfica. María, en el momento en el que le hacen la invitación para hacer esta exposición aquí, ¿qué sintió usted? Porque ya vemos que hay un trasfondo muy personal, muy familiar y como quiera que sea, en cada una de esas obras hay algo muy íntimo. Sí. ¿Qué sintió cuando le hicieron la propuesta? En realidad, cuando me hicieron la propuesta es cuando yo conocí a la directora del taller de gráfica experimental y a Milis Britos, que estaba realizando una exposición de difusión del patrimonio gráfico de La Habana, de 60 años de artistas, en Francia, en un coloquio internacional, en la ciudad donde yo vivo, en Brest, sobre las Américas, el arte y el Caribe. Entonces, es ahí donde ya Milis me hace esta proposición y yo empiezo a pensar cómo yo puedo componer o crear este tipo de manifestación. Ahorita comentábamos, tras cámara, que usas, o sea, que trabajas con madera. ¿Cómo se llama esta técnica? La técnica que yo utilizo es taco perdido. Utilizo una matriz y por cada vez que paso por la prensa y hago un color, una impresión, voy tallando la matriz y realizando otros colores hasta la línea negra. Y bueno, es una técnica bastante laboriosa y también utilizo mucho el color, la luz y bueno. Bueno, la exposición va a estar aquí hasta el día 15 de junio, ¿verdad? Sí, un mes de exposición. Se inauguró el pasado 14 de mayo y bueno, hasta el 15 de junio saben que pueden venir aquí. ¿Cómo es el callejón? El callejón de Chorro, cerca de la plaza de la catedral, me lo aprendí. Viste, esto está abierto, familia, de lunes a viernes, lo estoy leyendo, de lunes a viernes, de 9 y media a 5 de la tarde. Lléguense, lléguense porque la propuesta es interesante. Muchísimas gracias, María. Gracias a ustedes. Y ya saben, se enteraron aquí donde va la Habana. Hola, amigos de Cuba, amigos del programa Donde va la Habana, a todos sus televidentes, mi nombre es Pedro Segura, soy actor español, cartagenero y es para anunciaros que este próximo fin de semana estaré en el Teatro Martí de la Habana el día 25 y 26 con el espectáculo Pernod, un espectáculo escrito por el cartagenero español Santiago Cajira Pelayo y dirigido por uno de los grandes actores y directores de este país, Daniel Ortiz. El espectáculo trata de un humorista, el humorista Tony Frye, que trabaja en el cabaret Mishu de París y es su última noche. Una última noche tremendamente trágica, tremendamente alegre y tremendamente emocionante. Quería decirles que ir a la Habana para mí supone una gran alegría. Hace muchísimos años que quería ir allí a visitar la Habana, pero ir como actor y trabajar en este teatro maravilloso con todo mi equipo de Goyur Molamur es para mí una gran, gran alegría. Os espero muy pronto, os espero en unos días en el Teatro Martí con la obra Pernod. Vuelve a la Habana. La fiesta de Gato y Pon es la propuesta para este sábado 25 de mayo aquí en el anfiteatro que tenemos de fondo, pues justamente está cumpliendo 88 años este centro y además se celebra dentro de poco el Día Internacional de la Infancia. Y para conocer detalles y todas las sorpresas que esta fiesta trae, conversamos con Fran Licor, director de la compañía Habana Sueños. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Entonces, ¿qué es lo que viene este sábado 25? Bueno, nada, estaremos disfrutando, como bien dijiste, de la fiesta de Gato y Pon, un concierto maravilloso de Arnia Garcés aquí en el anfiteatro a partir de las 6 de la tarde. Ya las entradas están a la venta y tendremos muchísimos proyectos invitados. Estará la compañía Romería, Habana Sueños, el Coro Solfa, otras cantorías y por supuesto la presencia de Arnia Garcés con su gran fiesta. Me comentabas ahorita que se iba a estrenar un videoclip o algo así. Sí, hace un tiempo estuvo lanzada la convocatoria para estrenar el videoclip de Mini Misumiao y entonces vamos a tener la premisa aquí en el concierto el día 25. Eso me da la curiosidad de preguntar o de querer saber qué otras cosas van a estar sucediendo en la noche en el espectáculo. O sea, son el formato de la noche, hay coros, habrá teatro, ¿me puedes explicar? Hay cantorías, hay danzas españolas, vamos a estar estrenando dos coreografías del pastel de pescado y la conga de Gato y Pon, que es el gran final del espectáculo, con la compañía Habana Sueños. Excelentes coreografías montadas por Jovan Cagón, una excelente coreógrafa, y nada, va a ser un momento espectacular. Perdona un momentico. Quería saber también cómo se interrelacionan o cómo fue el proceso de todas esas, porque son varios amigos, bueno, no sé si lo son, pero me imagino que por lo menos una buena energía deben tener a la hora de crear y concatenar y cómo funcionó todo eso. Bueno, nada, hay un programa que yo diría que es la base de estos grandes loros, como me estás comentando, y se trata de Corazón Feliz. Corazón Feliz es un proyecto que ha unido a muchos artistas, proyectos, y de ahí, por ejemplo, de ahí apareció la unión de Corozolfa y Habana Sueños, de ahí también apareció la unión de Anya Garcés y Corozolfa. Entonces hubo una química y una unión y una colaboración a raíz de este proyecto y fueron viniendo planes futuros. Entonces el Día Internacional de la Infancia no es más que una justificación para unirse amigos, descargar, pasarla bien para los niños de casa y obviamente para sus acompañantes. Así mismo. Entonces ya sabemos que hay una gran fiesta, reiteramos el horario, este sábado, ya dentro de unas horas, sábado 25 a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Lleguen antes, por supuesto, porque me imagino que esto se va a poner aquí repleto. Ya saben los niños a dónde llevar a sus padres este fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué pasó? No, yo adelantado. Ustedes se enteraron aquí, donde va La Habana. Y la Castelera Cultural, donde va La Habana, ya se despide. No sin antes invitarlos a que participen en alguna de las actividades que este equipo, Ana Claire y yo, hemos visitado. Pero no se pueden quejar porque variadas han sido las opciones para que ustedes puedan elegir. Nosotros nos veremos la próxima semana para juntos seguir la ruta donde va La Habana. De verte por toda La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!